Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Serpy y la Maus Y bueno chicos, en el capitulo anterior hicimos un par de cositas aquí en la casa Y nos fuimos a una dimensión, un planeta a buscar ítems, ¿vale? Un ítem que necesitábamos, no lo pude conseguir lamentablemente Porque parece ser que los bichos que estoy buscando no aparecen en ese planeta Estuve alrededor de una horita buscando, conseguí materiales variados que los metí en el horno Y ya no se usarán más en un minutito chicos porque tengo una máquina Me acabo de acordar, tengo una máquina comiéndome carbón Y como come carbón esta máquina, vale, estoy dando de comer carbón Agarra mucho, ¿vale? Así que vamos a tratar de que no pase Porque el tema de los recursos en Edmod está siendo cada vez más utilizado Tengo que fijarme en un par de cositas del modelo de Pokémon Porque si es cierto que vi que un chino tenía un Pokémon mascota Un chino, digo, en un canal chino obviamente Pero bueno, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Se preguntarán ustedes con mucho atino Y yo les voy a decir, vamos a hacer... Tengo un montón de máquinas trabajando por aquí, ¿vale? Vamos a sacar hierro de aquí Parece que no Pero esta máquina es más lenta que pegarle un chango, ¿vale? No sé por qué lo consumió y no me lo da Parece que necesito más para un bloque Me cacho en todo lo cachable Porque esto está yendo lenteja a lenteja Ahora me muestra... Necesito un montón No sé si es razonable lo que estoy haciendo aquí El tema es que un bloque lo hace mucho más lentamente Que... Ahora aparecen las animaciones por lo que lo está quemando, ¿sabes? Así que vamos a dejar esto Vamos a volver en un ratito Vamos a empezar a hacer Lo que viene siendo la máquina que tenemos que hacer, ¿vale? No sé si tendré en algún lado... Más... No Steel no tengo más Es que lo que pasa con este mod Es que hay otra forma de procesar steel Que es... Más... Rápida, ¿vale? Pero parece que se me bubeó Que es el alto horno que hicimos en la parte de arriba Parece que se me bubeó y no me da Vale, ni me da tampoco para desbubgearlo Vamos a revisar que nos está dejando las granjas de mobs De aquí abajo Necesito ese cacharro que está ahí atrás, ¿eh? Esperen un minutito que me voy a fijar De piedra son... Uno, dos, tres Y cuatro hacia la derecha Necesito... Que esos bichos me suelten lo que tienen que soltar, ¿vale? Aquí hice un pozo yo Vale En el cual Vale Vale, aquí Esto está roto No sé por qué Ni tengo... Vale, vamos a tapar aquí Vamos a tapar aquí como buenamente podamos Eso no Ahí no tengo que tapar Porque esa tierra es muy importante Vamos a ver si... Los voy a matar a metralladaso, ¿vale? Este aquí Vale, recargamos con la R Me cacho en D Ahí está Hay que seguirle dando hasta que le baje toda la vida, ¿eh? Vale, y ahí se van las cosas que me deja Y... Una de las plaquetas Que me deja es súper importante, ¿eh? Ese también va con una armadura, así que lo voy a matar Pues creo que es de alien la armadura, pero... Vale, ahí baja Si era de alien Y nos cargamos a este Recargamos Matamos 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 Y a este también lo matamos porque es importante lo que nos deja Vale Ahí está Perfecto Asesino de animales, señores Y vamos a ponernos un minutito Esto Vale, la magnetización es súper importante Bien No sé por qué se está rompiendo tanto este lugar Ostras Ostras Bueno, me empezaron Me empezó a disparar el hace de Creeper ¿Dónde están las cosas que supuestamente...? Bueno, sigue Siga, señor Siga, siga El tema No sé por qué no aparecen las cosas en el inventario Vale, voy a sellar aquí Eh, me tendrían que aparecer Dos tarjetas en el inventario Por ahí se quedaron bugueadas arriba Voy a fijarme si le hago un agujero aquí Como se lo hago siempre ¿Qué tendrían? Tendrían que haber venido las cosas a mí Yo no sé por qué ¿Por qué no? Vale A ver Bueno, no, 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 no Vale, ahí están Vale Vale Yo lo que quiero son las tarjetas que me dejan estos tipos Así que todo lo demás que veamos que sea porquería Lo vamos a tirar, ¿vale? Redstone Carnet de zombie La armadura esta que me dejan Ahí está Esto Esto que está aquí es lo chetado ¿Vale? Todo lo demás Master Pop Cerramos aquí Perfecto Y van a saber que me dejaron en la parte de abajo Eh, aquí puede salir Esto es una lotería, ¿eh? En el primer cofre hay Un poquito que es en realidad cuarzo Que lo vamos a utilizar para cuarzo Uff No mucho más Porquería Que simplemente no quiero Que la voy a dejar La voy a tirar en realidad Y la voy a juntar un par de cositas aquí Para que no me ocupen espacio en los cofres Y seguimos Segundo cofre Un diamante Bueno, un diamante que me llevo Pan Que me viene bárbaro Eh, nada más De este lado Pues verán Una La gota esa de sangre La tenemos ahí por si Eh, si Belver Chariot muere No la subo Porque me parece una pérdida de tiempo Voy a dejar las espadas Tendría que dejar también Las partes de armadura de alien ¿Vale? Importantísimo Porque necesitamos tener un ejército armado Y va a estarlo Va a estarlo Así que tengo dos cabezas Eh, dos de zombie Y dos de esqueleto Vamos a dejar Esta arma la voy a tirar Esto lo junto con esto Esto lo paso aquí Esto lo tiro Esto no me gusta Ni para el ejército Esto lo tiro Esto lo tiro Esto lo tiro Y esto lo tiro Todo lo demás Esto me lo llevo Y esto lo tiro Y... Y acá ¿Por qué hay tanta diferencia Entre los cofres? ¿Mens? Bueno, el tema Como pueden ver Aquí saco una enorme variedad De... Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Esperen que tengo que matar primero al... Al creeper Recargamos esta cosa Perfecto Tengo que matar primero al creeper Si me quiero llevar Lo de ahí atrás Vale Súper entendible Vale Vamos a hacer que el creeper venga Y se suicide sobre... Sobre los paneles Perfecto Y ahora le damos al esqueleto Sin problema Ah, no, no, no No es necesario No es necesario Se suicida solo El finche Finche esqueleto Vale Tengo que llegar a dispararle a ese bicho Perfecto 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 Subimos en fuerza Y muerto Y salió un alien Que no lo queremos para nada Y esas cositas Se quedan ahí dando vueltas Magnetización A full Y ahora quitamos esto Eh... No Esto ya lo tengo Perfecto Nada 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 inesperado Ni nada Feo Eh... Porque no tengo piedra Vamos a tirar esto O vamos a tapar aquí Pues listo Un montón de cosas que nos llevamos La verdad Súper guay Súper guay Eh... Creo que necesito Para la máquina Que quiero hacer Del mod de los Pokémon Que es la que me va a dar el cuarzo Al fin y al cabo Y tal vez me dé otras cosas más Lo cual estaría bastante bien Eh... Vamos a revisar Cuanto nos falta Vale Primero y antes que nada Voy a revisar ahora sí Cuanto de estos carbones me salieron Me salieron dos Vamos a intercambiarlo por la piedra Y esto lo meto aquí Y consumio los dos Los dos de estos Y no Me está dando Eh... El metal Así que lo que voy a hacer Va a ser quitar esto Lastimosamente Lo voy a dejar abajo Y cuando tenga suficientes carbones Para Poder hacer un bloque de hierro Que no sé cuántos de estos carbones Se van a necesitar Para hacer un bloque El problema es que necesito steel Necesito steel Vamos a buscar una Vamos a ver Porque hay steel de otros mods Steel Eh... Vale Tenemos este Que no creo que vaya Este es del Starcraft Eh... En realidad es muy fácil Saber cuáles necesitamos Esperen que Tengo que fijarme Cómo se hace esto Y ver Ah, vale Lingote de acero De hierro refinado Y el hierro Refinado Esperen que venga Ahí está Hierro refinado Se hace con este bloque de hierro Y si no Con esta cosa Que es el alto horno Y otra forma de conseguirlo Es en el Induction Smelter Y otra Aloe Recipe Induction Smelter Vamos a ver Que es el Induction Smelter Induction Smelter Aquí tiene que ser Uno de estos dos Uno de inducción Induction Smelter ¿Vale? Salo y metas Two inputs ¿Vale? Eh... No es tan difícil Se hace con un... Machine Frame Resonant Que se hace con un Tin Hair Y cristal Y cristal Vale No es difícil Vamos a hacerlo Esto se hace con un Uno de hierro Y tin Vale, perfecto Necesitamos Todo para conseguir El nuevo metal Obviamente Uno de hierro Esperen que voy a empezar A acomodar cosas Porque si no Se me va a petar Tanto en el inventario Vale Y tenemos Por cierto La otra cosa Que les quería comentar Que tenemos que craftear El El Verdan Purifier ¿Vale? El Verdan Purifier Necesitamos El Zen Lagatash Block Que se hace con Nueve de estos Con ocho de estos Y tenemos cuatro Súper importante Este... Este... Estoy guardándome Los niveles de experiencia Van a darse cuenta Que hace varios episodios Tenemos niveles de experiencia Y residuales Eh... Me los estoy guardando Para algo en concreto Que es... Eh... Esperen que venga mi memoria Eh... Porque tengo Porque esto Esto va aquí Y esto va aquí Eh... Quiero subir En niveles de Este es el Cirochariot No lo quiero Quiero subir En niveles de esto ¿Vale? Que son los encantamientos Y necesito Ah... Level 40 Estoy muy cerca Eh... Locos Magic Level 60 40 Niveles Y este es el El más cercano Que tengo Es a 40 niveles Que vamos Estoy súper cerca Así que me imagino Que en nada Tendré para hacer Los encantamientos Esos Que no sé Cómo serán Pero me viene Súper guay El libro de las bestias Por cierto Para los que se pregunten No se puede abrir Eh... Es para hacer un... Para hacer cositas De este mod Que todavía no nos vamos a meter Y vamos a ver Cuántos de esos carbones salieron Este... Estoy súper Tengo súper ganas Tengo muchas ganas Súper ganas Tengo muchas ganas De que salga algo aquí Pero parece que no Voy a meter directamente Es que me faltan Pocos lingotes Voy a hacer Directamente La máquina esa Que se hace con Team Y a tomar Por Q Vale Eh... 1, 2, 2, 3, 4 Si escuchan gritos De fondo Es... Eh... Mi gata Peleando con mi madre Es súper desigual Porque la gata Gana Casi... Casi el 100% De las veces Pero... Eh... Esto... Después... Vale El Machine Frame Es Hardener El Basic Es... Vale Necesito Entonces... Hostias Ah! Puedo utilizar cualquiera ¿No? Vale Necesito un Machine Frame Basic Que se hace ahora Con Cristal y Hierro Perfecto Eh... Ahora necesito Cristal Que lo tengo aquí Mmm... No Este es Cristal De pesado Aquí tengo Cristal 1, 2, 3, 4 Por cierto Había algo Me dijeron Que si me iba a encantar cosas Por el momento no Pero que si iba a encantar cosas Me... Eh... Encante Primero Lo que viene siendo Eh... Con encantamientos normales Y que después me encante Con... Eh... La mesa de encantamientos del mod Me dijeron eso Tienen razón Porque hay veces Que la mesa de encantamientos nueva Este es el básico Vale La mesa de encantamientos nueva Eh... Si se puede con el básico Y ahora necesito Invar Eh... La mesa de encantamientos Esa nueva Eh... De que modo es el Invar? Del Thermal Vale Estoy haciendo Invargear E Invar E Invar Ehm... Hay me... Hay encantamientos Que no contempla el mod Y que están muy bien Eh... Thermal Aquí Invar 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 no? Silver Tin Shiny Lea Ferros Invar no? Invar no Como se hace el Invar? Se viene Eh... Invar Nuggets Con el Invar Blend El Invar Blend Que va En Vale La Invar Blend Que se consigue Con Iron Ehm... Ferro Y... Ferros Ferros Polvo de Ferros Que es este Vale Y polvo de Hierro Vale Creo que entiendo A donde está apuntando El mod Quieren que me gaste Básicamente Todo el Hierro Vale Necesito 24 Para esto Entonces Ahí está Vale Vamos a empezar A generar Hierrito En Entonces Esta máquina Había otra máquina Que me daba Polvo Betón de mierda Ah Vale No Acabo de utilizar El transportador Sin darme cuenta Eh Típico de la mouse Que acabo de pasar Vale Eh Necesito Por cierto Amplié La sección de energía Eh La sección de energía A lo que viene siendo Cinco cuadrantes más De esta máquina Como Eh O sea He ampliado La zona Donde Eh Recibe Se recibe Energía solar Vale Súper complejo Súper complejo Muy bien Eh Aquí necesito En la trituradora Creo Tengo que poner Vale Esto Esto se hace lento Y doloroso Puedo hacer Es que al final No se Que es mejor Eh Tres de hierro Eh Uff Esto va a ser Más doloroso De lo que creen Eh Esto va a ser Mucho más doloroso De lo que creen Bueno Para el polvo de hierro Ahora que lo estoy pensando Eh Puedo utilizar Es que claro Puedo utilizar La máquina de arriba Que me da polvos de hierro Vale Para el polvo de hierro Entonces vamos a hacer Es que tengo la otra máquina Que es una trituradora Que no le doy mucho uso Por cierto Pero El tema es que la tengo que Desconectar de Eh Cacho en diez macho Me estoy poniendo nervioso En serio Bueno Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí Tengo dos Esto Lo que vamos a hacer entonces es Atentos a mi sapiencia Eh La última máquina guay Que hicimos Eh Fue esta Vale Esta cosa que es una trituradora Lo que vamos a hacer es Eh Déjenme pensar Vamos a desconectarla de esto Vale Quedamos con esto Y ahora Todos los objetos van a ir Eh Directamente ahí Así que vamos a tirar Hierro Vamos a tirar Ferrous Y de estas dos cosas Tiene que salir Tanto hierro Como ferrous Tenemos Polvo de hierro Que es lo mismo que esto Vale Y me lo va a ir sacando De a cuatro El ferrous No, no El ferrous El ferrous va pasando Me encanta porque Lo lanza Muy rápido Espero que lo siga lanzando Vale Y espero no haberme gastado El ferrous Vale Vale Se me ha quedado esta mierda Sin energía Tenemos un problema Muy grande Eh Lo que voy a hacer aquí Todo esto Son crafteos Para el mod No se crean Que yo estoy Súper contento Con esto Vale Lo que voy a hacer Va a ser Ponerle Del immersive engineering Una batería Que esto Recibe Eh Vale Creo que con esto puedo Creo eh No se Vamos a probarlo Ahora Porque esto Supuestamente Es una batería Que va a Dejar que entre Suficiente energía Aquí Vale Porque esta conectado Dos cosas Esto No porque La primera Vale 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 Ya capto La intención De este De este juego Vale Vamos a llevarnos Vamos a tirar esto Perfecto Vale Es cierto que puedo volar Esto lo voy a poner Aquí Bien Supuestamente Abajo va a recibir Espero Porque no se No se yo Si Si esto sea así Vale Y ahora ponemos Esto aquí Y los cables Teníamos que conectar Un cable De De Aquí Aquí vamos a hacerlo Más directo Y de aquí A aquí Vale Esto se tiene que empezar A cargar Si Si yo Tenía Aquí Nos quedamos con esto Hay algo Que creo que Me parece Que esta máquina Está al revés Vale No tengo martillo Porque esto Tiene que recibir Energía Cuando Llegamos Episodio Por cierto Tratando de hacer Un crafteo Guay Super guay Voy a ver Si ya me Me sacó Por lo menos Me encantaría Que me haya sacado Los nueve Perfecto Esto ya está Metemos esto aquí Y yo metería El de hierro ¿Saben qué? Voy a meter Uno de hierro Rogar Al Santo patrono Del ojete Invertido Esto funcione ¿Vale? Porque Lo otro va a ser Como medio Demasiado Rebuscado ¿Vale? Aquí Ponemos Uno de hierro Aquí Y que me lo haga ¿No? Entre paréntesis Vale La vamos pensando En este momento Pensando Ingerirlo Encima ¿Por qué no lo usé? Porque soy tonto Y no veo bien El inventario Explicación rápida Sencilla Sin mucho Inconveniente Esto lo ponemos aquí Y esto hay que darlo Vueltas Hasta que ¿Cuál es para absorber? Azul Creo que absorbe O naranja Vale Solo es cuestión De fijarse Azul Absorbe Azul Absorbe Vale El tema Claro Está Dándole primero Energía a esta Cuando se complete La energía total De esta Va a pasar a esta El tema es que Yo no quiero eso Yo quiero que pase Primero a la A la Trituradora Vale ¿Cómo hago yo Para quitar ¿Cómo hago yo Para quitar El cable? Vale Perfecto Voy a quitarlo ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Ah? ¿No me muero? ¿Me lo diste? Sí me lo diste Gracias 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 Pueblo Gracias Hacenme Bori ¿Por qué Se está moviendo Esto así? Vale Vamos a tirar Esto por el momento Y luego Venemos en su lugar Porque lo único Que necesito Cambiar aquí Es Hacia ¿Por qué no? Ahí está ¿Hacia dónde van Los cables? Aquí simplemente Esto Ahí está ¿Por qué? Porque al ponerlo Con esa configuración Hace que le vaya La energía Directamente De aquí Ahí abajo Y yo lo que quiero Es que vaya Más energía A ver si puedo No es que está muy lejos Este Tengo que hacerlo Si o si De aquí Primero Aquí Esto tiene que empezar A cargar energía Desde algún punto de vista ¿No? Si no quieres Me avisa Si ya A ver Esto aquí Y esto aquí Vale No puedes poner el cable En un punto de partida Punto de partida Simple Vale Y ahí Deja de cargar Vale Aquí está cargando Vale Esto está cargando Y por qué no No sé por qué El pulverizador No está Haciendo lo que Tiene que hacer ¿Sabes? Vale Cosas varias El tema Buscar el El hierro Hecho Por el amor De De todo De todo Lo amable Ok Eso después Veré Como lo arreglo Simplemente Creo que Está ¿Cuántos Años Va a tardar Esto En hacerme Uno de estos Lingotes? Vale Sencillo De Esto Simple ¿Cómo empezamos El episodio Chicos? Con Una máquina Funcionando Y una Por hacer Como terminamos El episodio La máquina Que teníamos Por hacer No la hicimos Y Dejamos Sin funcionar La máquina Que teníamos Que hacer Funcionar ¿Vale? Vale Perfecto La mamá No sabe Lo bien Que te Vale Vamos a dejar Esto en el Conjunto Thermal Y vamos a hacer Una cosa Como veo Que ha decantado Así El episodio Vamos a buscar Experiencia Que se que a ustedes Les gusta que mate Cosas O que me maten A mi No se Las cosas Que mato Vale Necesito niveles De experiencia Que ahora Los bichos No Los bichos Experiencia ¿Dónde Lo viste Wey? Aquí tendrían Que haber Bichos El tema Nos vamos a Lend Sencillo Fácil Cabezón ¿Dónde Está El portal Alend Don Shonen Vamos a Lend Directamente Sé que había Un agujero Sobre una Montaña Para ir Alend Ah por cierto El agujero Que se está Haciendo ahí Es Ese que está Ahí Vale Vámonos Alend Quiero Quiero hacer Primero 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 Ganar Niveles de Experiencia Matando Endermans Obviamente Llenarme De Enderpeze Y Segundo Quiero Aprender El hechizo En el End Super Seguro Hacer pruebas Ahí Esto lo estoy Grabando A las Diez Y Cuarenta Y Cuatro De la Noche Siendo Que soy Un Hombre Viejo Vale Bueno Un Hombre Con Unas Pelotas De Acero Hay Casas Esta Ya la Explore Creo Si Esta La Explore Hay Casas Con Hombres Slime Dentro Que Tienen Cosas Guardadas En Los Cofres Tengo Que Prestarle Más Atención A Esas Cosas Porque Me Pusieron En Los Comentarios Que Me Saltó Una En Un Capítulo Que Le Estaba Buscando En Plan Why ¿Hacia Donde Estoy Yendo Yo Vale El Ender Está Hacia Allá Ni Casi Hacia Arriba Vale Yo Pensé Que El Estaba En Otra Dirección Pero Bueno Vale En El Punto Donde Marqué Lo De Lent Tiene Que Haber Un Agujero Que Es Este Seguro Che Macho Gracias Vale Nos Vamos A Lent Me Está Dando Gracias Gracias Por Devolverme Minecraft Por Favor Gracias Minecraft No Se Que Pasa Vale No Se Por Que Se Estaba Galareando Todo Seguro Que Es Portar Abierto Pero Vale Vámonos De Aquí No Se Que Pasa En Serio No Se Que Pasa Voy A Reiniciar Todos Los Los Bichos Esperen Estoy Viendo A ver Si Hay Otro Lo Agas Pues No 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 Parece Pero Seguro Cambio De Dimensión Y Esto Se Va Pero Recuerden Que No Es Se Estamos Volando Porque Tenemos Los Dos Pares De Alas Si Si No Uff Y Yo Decía Si No Hay Bichos Vale Si Pudiese Saltar Me Sería Mucho Más Fácil Vale 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 Y Volamos Volamos Simplemente Porque Lo Necesitamos Vale Como Ven Enormes Cantidades De Endermans Así Que Vamos A Hacer Algo Una Técnica Milenaria Para Matar Endermans Los Miramos A Todos Perfecto Que No Me Quede Ni Uno Sin Ver Y Nos Vamos Para A Puedo Volar Me Van A Partir Perfecto Vamos Mirando Endermans Señores Quiero que se enojen Conmigo A la cara 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 A ver si se me detecta Perfecto Y miren lo que está pasando debajo de mi Miren esto Esta es La mejor Forma De matar Endermans No sé por qué Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No sé por qué no me deja matarlo Vale 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 No sé por qué me salta tan bien golpe crítico Creo que es por pegarles desde arriba Pero Perfecto Vale Como tengo empuje en la espada La experiencia se va a tomar por saco Vale No menos Y este Rodolfo Se va a ir A tomar por saco Vale ¿Qué tenemos? Una espada de piedra Experiencia Muchísima Y un montón de Enderpence Que me vienen Bárbaro Para un montón de crafteos Experiencia Todo por aquí Perfecto 37 38 niveles de experiencia En cuanto Perfecto 38 niveles de experiencia Más Enderpence Y a matar Endermans Creo que igual No me hacen daño Con esta armadura Y como me sirve Para seguir stackeando resistencia Por un mod Que tengo instalado Que ahora mismo no sé cuál es Si los miro directamente Le pego una vez con la espada Pero bueno Pero bueno Una espada de diamante De repente Listo Uno menos Otro menos El tema es que Me dejan la experiencia Tomar por saco Y eso no me gusta Macho Igual Creo que Con esta arma Les quito lo mismo A los Endermans Y no sé No me dejan la experiencia Tomar por saco ¿Saben? Estoy viendo a ver si en el End Hay algo distinto ¿Por qué? Ah, vale Ahí es donde No Es hacia allá ¿Qué le llaman? ¡Ostras! 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 Los estaba viendo a los ojos ¿Saben? Vale Sí, le saco Sí, de dos golpes mueren Y no me hacen daño Así que ¡Ah! Cierto que necesito Endrock Piedra del End Enderrock O como sea que se llame eso ¿Vale? Vamos a sacar un bastante Piedra del End Vale Tengo sesenta y pico Vamos a tirar el arco este Y seguir agarrando ¿Por qué quiero Piedra del End? Porque Con el Chisel Hay una piedra del End Muy bonita Que se puede conseguir Básicamente la quiero Para decorar Los muros ¿Vale? Ahí estamos Me acuerdo Hay una serie Que muchos de ustedes No la habrán visto Porque la mayoría De mis suscriptores Cuando yo estaba Grabando Maldad y Bondad No estaban ¿Vale? Si quieren ver una serie Donde La serie donde Comencé a grabar Y toda la bola Maldad y Bondad Maldad y Bondad Es su serie ¿Vale? Porque estuvo antes De Mijarco Dragon Si estuvo antes Que Mijarco Dragon Yo grababa Maldad y Bondad Y Mijarco Dragon Al mismo tiempo Me encanta Hablar Del antes ¿Saben? De cómo De cómo se hacían Las cosas antes En el canal Y esas cosas Porque le da Su propia historia Al canal Macho voy a hacer Lo que hice antes Porque ahora Se van a morir En el lugar No importa Si mueren De dos golpes Y Me gusta hacer Una gran convicción De Endermans Si me miras Perfecto Ahí Tengo como que mirarlos A los ojos ¿Sabes? Ahí está Perfecto Este también La verdad Matar Endermans Así Creo que es la mejor forma Y además Desde este Angulo Le salta a crítico Así que No importa que uno Dos se teletransporten Además miren Subí un nivel Más en fuerza Ahora los mato De un golpe Cosa Super guay Vale Este muere ¿Y tú me miras? ¿Me miras? ¿Me miras por favor? Ey Me estoy ignorando En Endermans ¿Se lo puedo creer? Crítico Y bueno ¿Me está dando Problemas? La barca Bueno Tomar por saco ¿Sabes? Anda a hacerlo Y quiebros a otro Vale 38 niveles De experiencia Casi Casi 39 Vamos a hacer Lo mismo Que hicimos antes Mirenme Say you Say me Say you Together Perfecto Cuatro más Tú también Ahí estamos Tú también Pequeño Esa es Por allá me miran Por allá me miran No Por allá no No me acerco Vale A ver si me puedo meter Entre medio de ellos Vale 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 Si puedo O sea Puedo matarme Entre medio de ellos Si no me sacan vida Esta armadura Es la leche Debo tener unos niveles De resistencia Super fuertes Ahora Porque miren Me pegan Y no me quitan No me quitan corazones Eso es porque La armadura Se está dividiendo En partes Y les cuesta Sacarme Miren Tantos golpes Y solo un Corazón En sacado Y además Tengo regeneración Más rápida De lo que me lo sacan Así que Preferible Estar en tierra Evitar que se teletransporten Porque la forma De evitar De que los endermans Se teletransporten Es darles en los pies Vale Este no me presta atención Va a reaccionar Vale Vale Ven aquí tú Eso Vale Y tú también Los dos muertos Los dos Finiquitados Este también Bueno No Nada Tú también Este también Perfecto Más endermans Por aquí Este 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 fuera ¿Qué es eso? Ah ¿Puedo teletransportarme En el ender En un lugar lejos? Ostras Vamos a probar Por ahí me dejen Un lugar Con tierra No sé Aunque estaría Bastante bien Que me saque ¿Saben? Me dejen un lugar Pero en el Overworld En el Overworld Bueno Por cierto Hay muchos animes Que dicen Over Overlord Es inframundo Madre Overworld Es como La tierra Debajo del mundo Minecraft ¿Vale? Para que sepan Porque muchos dicen Overworld En algunas cosas Que está mal Pronunciado Mal decirlo Y es porque Lo sacan De aquí O sea Minecraft Anando gente Desde tiempos Inmemoriales No se dice nada ¿Vale? Porque todos lo queremos Y lo vamos Vale Este también Este también Me encanta Porque caen Como si nada Si les pegas En los pies Creo que les haces Mucho más daño A los endermans Porque Fíjense A la velocidad Que caen Vale Este también Perfecto Aquí otra Ender Pearl Para papi Cuesta que Tienen enderpeads Pero Este road Me lo voy a quedar Voy a empezar A poner las enderpeads Aquí dentro Porque ocupa mucho espacio Y se stackean De a 16 Y no me conviene Que se destaquen Con tan poco Y de aquí Que me lleven Espacio del inventario Que no quiero Que me lleven ¿Vale? 41 saque Mete esta espada ¿Cuánto tiene de golpe? 17 daño Y esta tiene 31 Y aún así Me los cepillo O sea Les quito 40 Con la fuerza Que tengo de más Que saquen las cuentas Este tenía 30 Este tiene 40 Pues toma Toma ya 40 niveles de experiencia Señores Vamos a ver Que tenemos Tengo que ir Aquí Y desbloquear Este Vale Vale Y como lo Creo que tengo Que tener la varita En la mano ¿No? Vale O tal vez Esto Magic Como Ah Que necesito Nivel 40 En magia ¿Y esto? Luke Nivel 20 Run Row Pero esto Creo que Ah Nivel 60 Constitución Ah Necesita Los 130 Niveles 20 Niveles 20 Niveles De que Eh Mil Stone Level Vale HP P Ataque Puntos de ataque Así me subo Los puntos de ataque Aumentará la espada No Y aquí No Estos niveles Deben de aumentar Por cosas que haces Igual ya me Acabo de tirar abajo Todo lo que estaba haciendo Porque acabo de gastar Niveles en esto Pero vamos a utilizar Los últimos niveles Para subirnos vida ¿Vale? Vale Listo 46 Corazoncitos de vida Y vamos a hacer Lo que les dije Que vamos a hacer Creo que ese Me va a llevar aquí ¿No? Un poquito Un poquito Lo que estoy pensando Vale Vamos a probar Que por probar No pasa nada Igual esto Me llama la atención Pero vamos a probar esto Y vamos a finiquitar El episodio Y ya para el siguiente episodio Hacemos lo que Quería hacer en este Vale Me tendría que dejar Adentro de una de estas Perfecto No sé por qué Vale Lo voy a hacer volando Vale Así Adelante Y ahora Vale Me teletransporta Ah no Un lugar distinto Me teletransporta Al mismo lugar ¿Qué basura es esta? Ah no Ostras No estoy Me carga mundo bajo Vale No sé que les pasa A los endermans Pues estoy muy abajo O estoy muy arriba No Estoy muy arriba Vale Me teletransporta Un punto Super arriba What the fuck Vale Vale Hay endermans Encima de esas cosas Yo veía endermans Udberber puestos Y nada Me volvió medio loco Así que nada chicos Espero que les haya gustado Este capítulo De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Paquet de capítulo Para mucho más De En el futuro Con Serpy y la Mao Esperen que me voy a ir Así fácil resulta No habrá quedado Ningún nivel de experiencia Por aquí Bloqueado Ni nada por el estilo No Así que nada chicos Espero que es ¿Dónde apareceré? Esperen que quiero ver Dónde está el punto de guardado De esto Porque Vale Vale Perfecto Besazo Saludos Y hasta la próxima Chau chau Silverman Esta me gusta Esta me gusta Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias.